Porque no, el stream me ha seguido No sé, Wean No, en verdad porque.... Eh, como dice? Por muchas razones Wean No se Wean Me salto el mouse conchito Madre Wean ¡Qué paja, güey! ¡Flater! ¡No es cool, güey! ¡I got flash in, I got flash in, I got flash in! ¡Ya, go, go, go! ¡Inzana! ¡Increíble, hermano! ¡It's fun! ¡I respawn! ¡Watch a flank! ¡No, es beautiful! ¡Mano, me abrí, concho! ¡Dumani me saltó el mouse, güey! ¿Qué más? ¡Increíble! 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 ¡Y por dos! ¡¿Te van a split, eh?! ¡Ah, no, nos vamos a slater para ahora! ¡Buen, ¿qué pasó? ¡No, no, no! ¡Oh, f***! ¡No, no, no! ¡Adelante! ¿Qué es lo que haces? Guess I'll plant the bomb Watch up mate Watch up mate He has a stinger Malo guleado man No hay enemigos Inclosure Wallah I can hit tree I can hit tree Back left Wadda wadda Spyke is dead I have all seen I have one Get back left ¿Qué es eso? ¿Y qué es este güey? Está faltando hermano, mira Mira El güey no estaba cerca Muy troll Ha ha ha, ha 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 Es piqué, es piqué Wait, that guy is... It's strong, right? He just hit it, he just hit it ¿Quién es? 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 , they're probably three Two One One Two One Two Two One Two You ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Halgo a pasar y jombos! ¡Cómo chucha guanadel guanta mostrado! ¡Está mostrando toda la cornera para matar los conches de tu madre! ¡Bah! Vamos a ir por la parte. ¡Hey, déjame jugar ahora! ¡Vamos a ir ahora, chicos! 2% ¡Avigua cross! ¡Para mí! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Yellow! ¡Chuck it! ¡Devil buckler! ¡Suscríbete! ¡Ah, ya mío, man! ¡Who's my cypher, man? ¡That's a nice buddy, man! ¡Thank you! ¡Is this demon one? ¡No! ¡No! ¡You got it! ¡Orgay! ¡Azri! ¡In��ente de matriz! ¡Liv, la espalda en el avión! ¡No! ¡No! ¡Yellow! ¡Azri! ¡Ey! ¡No! ¡Oyey! ¡No! 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 Dios santo, wean Soy el demonio Juan Soy el demonio Juan Soy el demonio Juan Es mi mundo Es mi mundo No puedo, no puedo ¿Quieres que salen? No, no podemos salir Vamos a quedar aquí Están muy utilizados Están en el hombre ¿Quieres que salen? ¡Oh! ¡Vamos! 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 1 flank Espere, suba, suba, escucha a mi Do not swing Oye, con razón, va a estar más siente, se va a culiar más hueón Se va a culiar a tragar algo Yo, yo. Hablo ya ahí Fue, suena, suena, suena Ile, suena, suena No además de abajo, se va a culiar ¿Y ustedes están ahí...? 4, 4, 4, AD es sobre ¡Chau, mira! ¡Chau, mira! ¡Chau, mira! i'm going to pick on this guy why are you going to hit the wall, man? i don't know the mana was done in the next one 5 Puedo verlo No red No red4 I was about to walk here since I've drowned no one's out y 3 2 2A 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 en el tema eran las cinco en el tema 1 más mech 1 más mech Sí, todos están ahí Oh my Muy buena Es clean, ¿no? ¿Se juega malo o no? B Un poco Un poco Un poco ¿Para un poco? Un poco Fuimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Láder, ¡Láder! ¡Láder hanjado! ¡No hay una gun, ya! ¡Un gran golpe! ¡Parecha a la de la de la de Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!